Largaron el premio Lalis. Salen muy juntas las participantes, asume el comando por el centro de la pista, el 5, Fulgotera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Dafne Moon. La tercera ubicación viene ganando terreno abierta, el 9, Janet Quinn. Descontado los primeros metros de la prueba, al frente corre el 5, Fulgotera. A su costado exterior la tiene al 9, Janet Quinn. La tercera ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista, el número 6, Linda Anne. Cuarta colocación por dentro para el número 3, Dafne Moon. Quinta ubicación viene corriendo el número 4, Milagros Way. La sexta ubicación para el 7, Tita Lab. Las participantes van transitando ya la parte final del codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro, el 5, Fulgotera. Mantiene ventaja sobre el 9, Janet Quinn. Se manda por dentro el 3, Dafne Moon. La tercera ubicación viene atropellando el número 2, mal anotada, Molly. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, el 5, Fulgotera. Mantiene ventajas sobre el 3, Dafne Moon. Zafó por dentro, ya pasa a comandar el 2, mal anotada, Molly. Últimos 150 metros para el disco, el 2, mal anotada, Molly. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 3, Dafne Moon. Y cruzaron el disco. ¡Viva! ¡Viva! ð